Y la leyenda se hizo música, crónicas de juventud global. La historia del rock and roll está llena de muchas figuras, trascendentales impulsores de un estilo que cambió para siempre el rumbo de la música. Pero hay un nombre que destaca por ser su principal precursor e influencia para todos, Chuck Berry. Gracias a canciones como Maybelline, Roll Over the Toppen, Rock and Roll Music y Johnny B. Goode, Chuck Berry, redefinió los elementos del rhythm and blues creando las bases del rock and roll. La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 en toda la historia de su lista de Immortals, superado solo por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y The Rolling Stones, y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Asimismo, Johnny B. Goode es considerada la mejor canción en la historia del rock and roll. Chuck Berry logró romper las barreras de popularidad entre la música blanca y negra de su tiempo y tuvo una gran influencia posterior tanto en compositores como en guitarristas. Su manera de tocar, nerviosa, frenética, casi histérica, y su paso del pato lo convirtieron en una figura única para la música. Su manera de tocar, nerviosa, se convirtió en una figura única para la música. Su manera de tocar, nerviosa, se convirtió en una figura única para la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!